Dama y caballeros les tenemos una sorpresa hoy Y si vi a un preámbulo Bienvenido Bienvenido a todos a el show de Ok imámonos la br barrier ¡Aaah! Me fogo bien perron, chup Me fogo bien perron, chup Me fogo bien perron, chup Perronchi ¡A tu sabe! Pachinali 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 Pachinyak ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!